Primicia, la Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana, en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos y a William Belandia de FECODE. Todo tiene que ver con el escándalo de los 500 millones de pesos que FECODE según documentos en poder de los fiscales le aportó a la campaña del presidente Gustavo Petro. Le compulsarían copias al presidente por estos hechos ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. La campaña de Petro se ha visto manchada por la confesión de Nicolás Petro, hijo del presidente. Según él, Petro cuando era candidato estuvo siempre al tanto de las irregularidades en la financiación de su campaña. Aseguró que el empresario Euclides Torres fue el principal financiador en la costa caribe y que los aportes fueron en efectivo y no se reportaron. Nicolás también confesó que recibió una millonada de los ex narcos Santander López Cielo, de Gabriel Izaca y otros. El dinero, hijo, era para la campaña de su papá y él se lo apropió, aunque invirtió una parte en la logística de dicha campaña. Los explosivos audios de Armando Benedetti nombrado embajador ante la FAO en Roma también son indicios graves. En ellos se escucha cuando habla de 15 mil millones de pesos para la campaña y asegura que si habla, nos fundimos todos, nos vamos todos presos. Su interlocutora es Laura Saravia. Mensajes de Vicky Dávila, directora y periodista de semana en su cuenta de X.